Entre el 30 y el 50% de los alimentos producidos en este país termina en la basura ¿Qué pasa con esa comida? Que no se vende en un local o que se quedan en un buffet o en los eventos mismos ¿A quién no le pasó que se va a una boda y ve esa cantidad de comida cae en la bacha y es como que ¿Dónde se va a parar toda esa comida? Porque sobra mucha gente, o sea, no muchas veces se come toda esa comida Siempre pensamos, y es algo quizás hasta inconsciente, mejor que sobra que falte Porque si falta, ¿qué hacemos? ¿Qué le damos a la gente? Pero si sobra no importa Boyao es una empresa social que nace ante la problemática del desperdicio de alimentos Para poder disminuir ese desperdicio de alimentos, luchar contra ese desperdicio de alimentos Y sobre todo ayudar a esas personas que hoy están pasando hambre o que no están recibiendo las suficientes calorías necesarias diarias O sea, esas personas que hoy están viviendo en hogares, en fundaciones, en comedores sociales Ese es el problema que resolvemos, o sea, tratamos de hacer ese puente y tratar de equilibrar un poco más esos dos mundos Para decir, no, espera, si sobra acá y hay gente que le falta acá, bueno, tratemos de llevar un poco más esto de este lado Y por otro lado también, démosle un servicio y ayudémosle al local gastronómico, o sea, al sector gastronómico en general Nosotros no trabajamos con los restos o las sobras del plato Lastimosamente esa comida ya no puede ser rescatada O sea, esa comida ya fue contaminada por el cuchillo, o sea, por el tenedor, por el cubierto, obra, la saliva Ya fue manipulada, no se puede más rescatar eso Lo que sí salvamos es comida que está bien, comida que no fue manipulada, comida que no se tocó Eso mismo nosotros le proveemos a los locales de los empaques Ellos eso empacan todo, o sea, se separa por tipo de comida Eso ellos tienen que otra vez codificar, porque ellos tienen que darle salida Tienen que pesar esa comida, porque ellos nos dicen, cada local nos dice como la cantidad en kilos que nos está dando Se mete directo a refrigeración y eso nosotros lo retiramos y lo llevamos Y ya queda, digamos, a responsabilidad, a cargo del comedor, cómo administra eso que se les abra O sea, son miles de pasos extras que un local antes no estaba haciendo O sea, es como, ¿por qué voy a hacer todo esto? Y es simplemente porque, bueno, gracias a esto estás pudiendo beneficiar, digamos, a otras personas por un lado Pero estás pudiendo, por otro lado, también estás solucionando ese tema de, anteriormente, bueno, ¿qué hago con esta merma? Me enteré de un concurso, un primer concurso del que participé Y uno de los premios era la incubación en Koga, ¿verdad? Era como un proceso de cinco meses de venir acá Esa experiencia fue genial Nos animó también a presentarnos a otro concurso a final de año, que también ganamos Eso como que nos dio mucho Empezó a generar ruido también y a que la gente empiece a hablar y preguntarse al menos, ¿qué voy a hago, verdad? El aspecto más innovador es el modelo de negocios Que todavía no está en otros mercados, que es que el cliente pague por este servicio Porque es un servicio Y esa es la clave, es venderle con un servicio Se cobra un fin mensual Tratamos de trabajar muchísimo en la parte de la comunicación Imagínate vos como local, como restaurante, como hotel, como lo que sea, supermercado Poder decir, mi producto, lo que yo hago, también le beneficia a otras personas Yo estoy haciendo un impacto positivo con esto Para mí Paraguay es una tierra de oportunidades Y yo creo que nosotros no nos damos cuenta de eso como paraguayos Nos escribieron ya de Bolivia, de Perú, de otros países de Latinoamérica Preguntándonos cómo pueden hacer para llevar un pollo a sus países Yo lo hago porque yo me siento en la obligación de hacerlo O sea, es poder devolverle al país, a la gente, a la vida, a lo que uno quiera, en lo que crea A Dios, en lo que cada uno crea Poder devolverle, aunque sea un poco, y aportar también su granito de arena Desde donde a uno le toca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!